Me he preparado en las mañanas y me pide los días más felices Me he preparado con mi guanquilla, saliendo de la niña y de la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña Me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña No me quiero que me quede en este pueblo, ya no tengo niña y con la niña Pagando paso a la vida No vas no corriendo al mundo Si quieres que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero No miento soy muy sincero Soy como las galletas Que volan en el puerto fuerte Yo sé que la gallina es corta Que a ti que también la debo Yo sé que la gallina es corta Yo sé que la gallina es corta La vida pronto llegaba A hacer pasar el sueño No vas en el puerto que va En el puerto que va a llevarme No vas en el puerto que va a llevarme No vas en el puerto que va a llevarme No vas en el puerto que va a llevarme No vas en el puerto que va a llevarme No vas en el puerto que va a llevarme La vida no llegaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda El corazón de la guerra No más el corazón de la guerra Salve ¡Adiós hay algo! Salve 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!